La Comisión Nacional del Agua informó que de acuerdo con sus registros, la temperatura más baja de Baja California Sur se registró en la localidad de Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en Muleje con 5 grados, mientras que la más calurosa fue en San Antonio con 36 grados. Lo anterior según datos obtenidos entre las 7 horas del 16 de abril a la misma hora, pero del día siguiente. Destaca que en La Paz la máxima fue de 33.5 grados y la mínima de 17. En Santa Rosalía estuvo entre los 25 y los 18 grados. Para San José del Cabo fue entre los 28 y los 11 grados, mientras que en Cabo San Lucas fue de 31 a los 15 grados. Por otro lado, el pronóstico para hoy en todo el estado indica que predominará cielo con intervalos nubosos durante el día y la noche, excepto en Los Cabos, donde se estará despejado por el día pero con nubes dispersas por la noche. En cuanto a la temperatura, la máxima estará de 22 grados en Guerrero Negro con una mínima de 13 grados. También habrá vientos fuertes en el noroeste de 35 a 55 kilómetros por hora en el día, pero en la noche serán de 25 a 40 kilómetros por hora por la noche. En Santa Rosalía se esperan temperaturas máximas de 25 y mínimas de 18 grados con vientos fuertes del norte y noroeste de 20 a 40 kilómetros por hora durante el día, mientras que en la noche serán del oeste con una intensidad de 15 a 20 kilómetros por hora. En Loreto, la máxima será de 29 y la mínima de 17 grados con vientos del norte y noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora durante el día, mientras que en la noche serán de 5 a 10 kilómetros por hora del norte y noroeste. En Ciudad Constitución, la máxima será de 32 grados y la mínima de 10 grados. En cuanto a La Paz, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 18 grados con vientos de 20 a 35 kilómetros del norte durante el día y de 5 a 15 kilómetros por hora durante la noche. Finalmente, en Los Cabos, la máxima será de 28 grados y la mínima será de 19, con vientos en dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora.